Todo es de color porque la vida es bonita, la vida es alegría y hay muchas cosas feas, pero si nosotros las vemos de color, son de color. Un saludo y un beso muy grande para aprender. Me gustaría, si sois tan amables, que cada uno de vosotros nos dijerais por qué todo es de color. Según vosotros, claro. Porque lo es, porque cada neutrino... Incluso esas partículas atómicas que deben masa, que le pasa como a mí, que deben cosas, pues hasta esas tienen colores. Y además también depende mucho del estado del momento. Los colores, cuando la situación es buena, todo es de color pastel, de color molíclico y tal, cuando no se pone refugiente, metálico, pum, 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 pum. Pero siempre hay colores, siempre. Y hay muchos más de los que vemos además. O sea que nuestro cerebro es un órgano inhibidor, porque si estuviéramos viendo y oyendo todo lo que hay alrededor, no podríamos desarrollarnos, sobre todo no podríamos trabajar. Y como hay que trabajar, pues no vemos colores. Eduardo, ¿qué os digo? Bueno, todo es de cómo es uno de los temas de Triana, como bien sabéis. Es un tema acústico en el cual se le puso todo el cariño, como siempre, la emoción. Y siempre saliendo a nuestra tierra, porque Triana lo que hizo es reivindicarlo a Andaluz fuera de los tópicos. Inventaron una nueva música que lucía con luz propia. De hecho, después de 40 años, sigue sonando en el cielo de Sevilla la música de Triana. ¡Ole! 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 Gracias. Gracias.